Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara, te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata, mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Bailar contigo me encanta, mirándote me levanto Las ganas no se me aguantan si bailas cuando yo canto y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura ¡Gracias!